Haciendo casas para vivir Cuéntame a ti, nunca me recuerdo dónde nací Si soñaba o si era feliz Cuéntame historias de guapas mujeres De ti en tres paldas Quiero que ten aquí Deja aparcada la limousine Cuéntame historias, historias de amor Deja mentir 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 Haciendo casas para vivir Haciendo casas que no son para vivir Cuéntame historias, historias de amor Cuéntame historias, aprende a mentir Haciendo casas para vivir En el Venezuela hotel En el Venezuela hotel En el Venezuela hotel Mucha gel Mucha gel Haciendo casas para vivir Haciendo casas que no son para mí Cuéntame historias, historias de amor Cuéntame a mentir Haciendo casas que no son para vivir Haciendo casas que no son para vivir ¿Quién te estás esperando? Solo a mí, solo a mí, solo a mí no ¿Quién te estás esperando?